Estoy en la antigua pasarela romana donde se ve todo esto y ahora vamos al molinakel que es el que siempre está cubierto de agua hasta la torre donde se ve ahí lo que es el agua y aquí el paso de agua ahora que el río ha bajado se ve todo, todo, todo bien seguimos hemos llegado al lado, al molino romano vamos a especialarlo hasta aquí podemos llegar si no puede haber agua aquí, no tengo una escatioca vamos a ver hay un molino, no sé si se podrá hacer intentaremos entrar bueno, pues ya hemos subido a la caseta y como se puede ver bueno, los hermanos van a pasar esto no me preguntéis mucho porque esto no entiendo mucho las bóvedas esto le cobre el agua y no se viene abajo esto ya está, vamos, un yunque esto me caigo por aquí esto sería algún molino antiguo el agua y ahí hay otro dentro del agua por aquí y luego la va por aquí y digo yo que la caerá por aquí o por aquí dentro del otro hueco vamos para allá como veis ha pasado tío ahora el centro se quedó con un molino ha pasado vamos los cielos romanos wow este palo es una verdad que como me ha pasado la verdad que no 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 Gracias por ver el video.